Bueno amigos, ahora vamos a ir al siguiente modo, que es el... les recuerdo que estamos acá en guerra de clanes Así que vamos acá, vamos a elegir el modo de BR, vamos acá para hacer... Mata enemigos en Blackout o Islet de Patria Royal. Cada baja concede 30 puntos. Bueno, vamos aquí. Acá se los calzaron. Seguro por un individual. Y bueno, vamos a ver qué onda. Arrancamos. Suscríbanse al canal, denle like. Les recuerdo que yo, como siempre, usando mi Motorola G60S, tiene 6 GB de RAM con un procesador de Helio G95. La verdad que se comporta, pero muy, muy bien. A este juego lo estoy jugando a 60 FPS, con los gráficos en muy alto. En alto, perdón. Si elijo los gráficos en muy alto, lo tengo que jugar a 30 FPS. Qué raro que no encuentre una partida. A ver. Un truco atrás. Bajamos esta. Ahora ahí. Ahí encontró una. Es uno de los personajes que más me gusta a mí. Teniendo el Josti puedo elegir qué modo de visión quiero tener. Así. O ahí. Me gusta jugar con la especialidad de explorador. Para poder ver a mis enemigos. Entonces. Es un. No, no tengo nada. No hay problema, no lo lo se a cargar. Bienvenido a Battle Royale, el hombre que acaba de comenzar. Es hora de la misión, listos. Ahí estamos. Bueno, arrancamos, a ver qué onda. Qué salen muchachos, a ver. Ahí nos tiramos. Uy, ya, ahora mismo. Necesito encontrar un par de flacas. Vamos a tirar un par ahí, eh. Lo tenemos que curar, se lo estimó. Plaquita, plaquita. Prima. Vamos a tirar un par de flacas. Encontrar un par de flacas. Pues ahí ya se hace el amigo. Bien, bien, bien placas. necesito una mochila urgente ahora sí no más placas por arancos y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! airdrop incoming airdrop has been delivered ya agarre bastante esta arma no me convence airdrop airdrop incoming o airdrop 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 ¡Vamos a probar! Exploración Airdrop incoming Airdrop 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 Exploration Airdrop 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 y 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 ¿Dónde te voy a jugar otra? Vamos a ver si encuentra partida Igual hice mal yo ahí, mal ahí en meterme ahí adentro y quedarme ahí Además tenía que haber quedado Vamos a ver qué pasa en esta, la reconcha de su madre Como verán los gráficos del juego son bárbaros, yo la verdad me sorprendo cada vez más ¿Cómo se ve? Un celular Convincamos que estamos hablando de un celular No es ni una consola, ni una PC La verdad que la tecnología de hoy en día Bueno, arrancamos, a ver, una partidita más Y hasta acá llegaría el video Quería compartir una jugadada con ustedes Acá los dos inmóviles Battle Royale Guerra de clanes A ver, vamos Vamos Estamos relex Vamos a curar Vamos 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 No quería venir acá, pero bueno, ya está Vamos 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 Estuve muy lejos Estuve muy lejos demasiado lejos Quería ir a la A la cúpula para ir a agarrar un par de placas copadas Que ahí está llena de placas Necesito un helicóptero ya Antes que se achique la zona Como para poder llegar a agarrar algo Pero estoy muy lejos Donde caí No, no me va a dejar ir No, no me va a dejar ir No, no me va a dejar No No Vamos No No No, 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 no. Y ya está, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Homos! ¡Suscríbete al canal! 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 como que se me laguea un poco se me está lagueando un poco pero no sé por qué y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que queda uno solo? ¿Cómo que queda uno solo? ¿Cómo hace la concha de tu madre? La loma del orto me pegó, boludo. ¿Qué hijo de mi puta? Bueno amigos, esto fue todo, quedé en segundo lugar, a ver si se gana o se pierde, igual da bronca pero bueno. Vamos a estar siguiendo subir más videos sobre el Call of Duty móvil y en cuanto salga el Warzone obviamente vamos a subir prácticamente la mayoría de juegos de Warzone móvil, que es un juego que más estamos esperando. Hoy extrañé bastante a mi hijo que siempre jugamos a dúo, individual es bastante difícil como verán, pero bueno, ya me irá mejor en otra partida como en otros videos que he subido. Así que les mando un saludo a todos y comentenme a ver qué onda que esperan del Warzone ustedes. Un saludo para todos y nos veremos en un próximo video. Chau chau.